Y esta primera pregunta va dirigida al candidato Saúl Méndez. En la actualidad, la medida de control de precio aplicada a 20 productos nacionales no ha surtido el efecto deseado para impulsar la producción nacional. ¿Estaría usted dispuesto a eliminarla? Increíble, Panamá. Bueno, a mi lado, una diputada, tres exdiputados, dos ministros de Estado y un funcionario, como dijo el currículo. Y ahora están diciendo que van a resolver lo que han quebrado, el agro, la salud y la educación. Se miente una vez más. Es importante decir lo siguiente en torno a la comercialización. El problema no son los productores ni los consumidores. El problema son los intermediarios. Ellos incrementan los precios de forma indiscriminada. Y eso es lo que hay que regular. Hay que bajar los precios, pagarle justamente al productor y que llegue la comida al plato del panameño que consume en precios justos. Entonces, no hay que regular 20 productos. Hay que regular toda la intermediación, esa que especula con los recursos. Pero además, hemos planteado que vamos a revisar los tratados de libre comercio y acuerdos que ayudaron a quebrar el agro. Para que, para garantizarle a nuestros productores y a nuestro pueblo que lo que vamos a comer sean productos sanos, producidos en Panamá, con mano de obra panameña, para comercializarlo en Panamá a precios justos para toda la población. Señor Salvador Méndez, usted plantea y lo reconoce que los precios se disparan en esta cadena de comercialización entre los intermediarios y minoristas. Pero, ¿qué era usted para garantizar precios justos, que es al final lo que le interesa a la gente, y para eliminar la especulación? Como lo acabamos de decir, vamos a regular eso. El Estado tiene que intervenir. Tiene que bajar los precios exorbitantes que hay aquí, no sólo en los alimentos, sino en los medicamentos, congelarlos, subirle los salarios al pueblo trabajador, para que tenga capacidad y demanda de consumo de lo que hoy se le niega a nuestro pueblo. Por eso es importante que la intermediación sea regulada. Es una medida que se puede tomar desde el punto de vista legal. Y así poder darle al pueblo panameño comida y alimento sano.